Bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy vamos a celebrar todos juntos. Vamos a celebrar los 21 millones de personas que cumplen su cumpleaños hoy. Entonces aquí he hecho una versión de cumpleaños feliz para vosotros, que lo podéis pasar a vuestros amigos, familiares, quien sea. Hoy es tu cumpleaños y vamos a celebrarlo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. Hola, adiós, ha terminado el vídeo.